Esta obra que se encuentra en un 55% de avance, consiste básicamente en la rehabilitación completa de 12 aulas de clase para las modalidades de preescolar y primaria, atendiendo a más de 450 estudiantes. Esta etapa que estamos realizando nosotros estamos incluyendo lo que es sistema de iluminación, hemos cambiado totalmente lo que es la cubierta y estructura de techo, y las particiones, ventanas, puertas, básicamente toda la pintura interna, exterior. Estas condiciones estructurales son las recomendadas para un mejor ambiente educativo, lo que también contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas y centros públicos del país. ¿Cómo era esto antes? Esto era decepcionante, eran tres pabellones, bastante oscuros, destruidos, la materia sanitaria no servía, agua negra, salían sobre las aulas de clase. Pero ahora está súper mejor. Estamos comenzando la próxima semana con las obras exteriores como son los canales pluviales para evitar que haya inundación dentro del centro escolar, las baterías sanitarias que también están incluidas en el proyecto. Esta primera etapa la estamos contemplando finalizar en aproximadamente dos meses. Al menos cuatro colegios públicos se rehabilitan por semana en diferentes municipios y departamentos, entre obras pequeñas y de mayor tamaño. El presupuesto asignado este año por el Ministerio de Educación para Rehabilitación y Compra de Mobiliario en las diferentes escuelas públicas del país es de 1.049 millones de Córdobas. Así lo informaron las autoridades educativas. Con imágenes de Ibis Ortiz les informó en TV Noticias Román Rodríguez.